Continuando con el programa de capacitaciones de la Cámara de Comercio de Paso, se realiza en esta oportunidad capacitación respecto de la normativa de aduanas con los operadores de comercio exterior. Temas de clasificación arancelaria y valoración son algunos de los temas a tratar. Decreto 390 del 2016 que está haciendo una aplicación paulatina debido a que el gobierno como tal tiene que hacer la aplicación de unos sistemas informáticos que gradualmente se van a ir implementando. De acuerdo a la nueva normativa y los nuevos lineamientos internacionales de armonización, este decreto está en línea de acuerdo a todos esos lineamientos internacionales y bueno, en la medida de que también hay reformas en los decretos de zonas francas, en los decretos de clasificación arancelaria. El Cernariño zona de frontera implica relevancia e importancia en conocer esta clase de temas. Es importante que aprovechemos la posición geográfica que tiene nuestro departamento, aprovechar también la despensa agrícola que tiene nuestro departamento y ver que las posibilidades en comercio internacional son muy amplias, pero que el desconocimiento muchas veces de la norma hace que los procesos se hagan un poco más difíciles. Interesados en el tema de importación y exportación y quienes ya desarrollan la actividad comercial, pueden participar de manera gratuita en el evento.